¡Papá! 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 Justo estaba esperando a uno como tú. ¡Buenos días! ¿Qué? ¡Buenas! Tranquila, mi amor. ¡Que yo no me demoro! ¡Buenos días! ¿Hay alguien aquí que me pueda ayudar? ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas! ¿Hay alguien? ¡Buenos días! ¡Ay, señor! ¡Me asustó! ¿En qué le puedo ayudar? ¡Señor! Se me ponchó la llanta de mi auto. Está aquí a una cuadra. ¿Me puede ayudar, por favor? ¡Claro, señorita! Déjame voy por mis herramientas y la ayudo. ¡Listo, señorita! ¡Listo, señorita! ¡Listo, señorita! ¡Ay, mamá! ¡Ay! Te ayudo! Se te perdió esto. ¿Acaso? Así es que tenemos una tizona, ¿eh? No, no me toques Yo aquí no trabajo solo Listo, señor, le despegamos Oye, ¿tienes la gata? Lo que pasa es que yo le vi a esa chica merodeando por el taller hace rato Buen trabajo Listo No te saldrás con la tuya Buenos días Buenas Buenas ¿Qué necesita? Vengo a buscar a mi novia Vino para ver si nos ayudan con un auto No, aquí no hay ninguna mujer, aquí no hay ninguna niña Eso, así me gusta la risca Pero antes Pero antes ¿Cuándo te quedó pendiente? No 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 te acerques, eres un servo No 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 ¿Quieres ir primero? No, no te acerques Por favor No 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 Por favor No 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 Está bien Voy a llamarla Es el celular de mi novio ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué pasa? ¡Luis! 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 ¡Agente! ¿Estás bien? ¡Lleguémosle justo el tiempo! ¡Agente! ¿Cómo que agente? ¡Quieto! ¡Para que veas que yo tampoco estaba sola! ¡Llévatelo! ¡Agente! ¡Gracias! ¡Camina! ¡Necesito una ambulancia! ¡Urgente! La maldad tiene un precio muy alto. Tarde o temprano, quien hace el mal a otro terminará pagándolo muy caro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!